El apoyo de Verónica Mendoza a Pedro Castillo desde Juntos por el Perú aseguran que el candidato de Perú Libre respetará cada uno de los puntos del acuerdo firmado entre los que se detallan la lucha contra la corrupción y que respetará a las instituciones, poderes del Estado y a la libertad de prensa. El compromiso que se ha firmado de cara al país delante del pueblo peruano es que se va a respetar la libertad de prensa. Creo que igual... La libertad de expresión, la libertad de expresión, creo que igual... No se garantiza la libertad de prensa, al menos en ese documento. Yo creo ahorita, César, que el mayor problema y que debe justamente ayudarnos a cerrar filas ante una eventual vuelta de la mafia es justamente el fujimorismo, que en los 90 desapareció periodistas, desapareció estudiantes, no compró medios de comunicación y compró líneas editoriales. Yo creo que ese es el principal problema, porque Keiko Fujimori reivindica ese gobierno. Sobre la decisión de Pedro Castillo de desactivar la Defensoría del Pueblo, la SUTRAN y la ATU, y que ahora afirma, solo serán reformadas, Lucía Albites indicó que no tienen dudas de que Pedro Castillo honrará su compromiso. Es importante reformar nuestras instituciones, democratizarlas para que de verdad sirvan al ejercicio de derechos de las personas. Reformar tiene mucho sentido porque hay cosas que se pueden mejorar, pero lo que preocupa es que primero dice desactivar y después dice reformarlas. ¿A quién le creemos? Ayer lo que se ha mostrado al país es un claro compromiso por una gran articulación para el pueblo, para un gobierno del pueblo y para el pueblo, donde se ponga como primerísima prioridad justamente devolverle el poder al pueblo. Inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antaurumala. Sobre el anunciado indulto a Antaurumala, condenado por la muerte de cuatro policías durante el andahuaylazo en 2005, dijo lo siguiente. Yo no he escuchado esa declaración, no te puedo referir sobre la declaración de indultar a Antaurumala. Lo que me preocupa es que la señora Keiko haya dicho que ella quiere indultar a su padre. Lucía Albites aseguró que su partido está de acuerdo con la propuesta de nacionalización del gas de camisea, debido al alto costo que representa para los peruanos. No se ha planteado la nacionalización de ninguna minera, lo que se ha planteado es la nacionalización del gas. El Perú es uno de los países que tiene mayores reservas de gas en América Latina y sin embargo es uno de los recursos más caros en la misma región. Y no puede ser que, por ejemplo, en Cusco, de donde es el gas, y esto nuestra compañera Verónica Mendoza lo ha dicho muchísimas veces en campaña, la gente no tenga acceso a gas cuando es parte de nuestros recursos. En tanto, para el ex congresista Richard Arce, quien renunció a Juntos por el Perú, junto con Marisa Glave, Indira Huilca y Tania Pariona, cuando Verónica Mendoza se alió con Perú Libre de Vladimir Serrón, de cara a las elecciones congresales de 2020, dijo que este respaldo es preocupante, debido a que detrás de Pedro Castillo se encuentra Vladimir Serrón. No puedes hacer acuerdos con personas que tienen, en este caso, sentencias por corrupción. El astre que lleva Pedro Castillo se llama Vladimir Serrón y deberían deslindar. Hubiera sido interesante que el día de ayer hubiera sido uno de los principales acuerdos, que los corruptos que están acompañando en el gobierno, en un posible gobierno de Pedro Castillo, den un paso al costado. Él tiene argumentos misóginos, homofóbicos, él no ha cambiado, él sigue siendo el que maneja el partido. Pese a ello, afirmó confiar en que Pedro Castillo cumpla con los compromisos firmados conjuntos por el Perú.